¡Aplausos! ¡No! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Lo vamos a bailar! Con la mano arriba, ¡no! Este es un imóvil, chicas bien, primitivo para los cales ¡Elisidio Raimi! ¡Hey, hey, hey! ¡Ricura! Trago un hombre o soy mal, trago un hombre o soy mal Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Y sin frío quiero yo, y sin frío quiero yo Trago un hombre o soy mal, trago un hombre o soy mal Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Trago un hombre o soy mal, trago un hombre o soy mal Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Calentado quiero yo, calentado quiero yo Trago un hombre o soy mal, trago un hombre o soy mal Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Calentado quiero yo, calentado quiero yo Algo un hombre o soy mal, trago un hombre o soy mal Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero No quiero yo, no quiero yo, no quiero yo 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 Los que están con chompas, los vamos sacando las chompas Los que están con los yokis, los con los yokis A ver, arriba las manos bailadores Arriba, 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 eso Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Así lo bailamos, lo gozamos Ahí, ahí, ahí Y cuda Eso Así lo goza Y baila Báilalo, báilalo, báilalo Eso 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 Sí, sí Saca, saca la chompas Saca la chompas Saca la chompas Saca la bufanda Saca la bufanda Saca la bufanda Saca la chompas Saca la chompas Saca la chompas Saca la chompas Con alegría Así Así Que baila Este fiesta de la chupónita Eso Y las familias queens Familia y contenidos Eso Eso Báilalo, báilalo Ahí se pone a los labios Si Y nos vamos a bailar con servadito ¿Bumbledores y mujeres? Si ¡Eso! ¡Lo vamos a bailar de Cuyallay! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí llegamos así! ¡Eso! ¡Va bajando por el cerro de Cuyallay! ¡Ha llegado el índice de Cuyallay! ¡Va bajando por el cerro de Cuyallay! ¡Ha llegado el índice de Cuyallay! ¡Está pateando, está pateando por aquí! ¡Está pateando, está pateando por allá! ¡Está pateando, está pateando por aquí! ¡Está pateando, está pateando por allá! ¡Eso! ¡Y cómo se goza el cerro de Cuyallay! ¡Está pateando, está pateando por allá! ¡Está pateando, está pateando por aquí! ¡Está pateando, está pateando por allá! ¡Eso quiero ver! ¡Ahí lo quiero ver! ¡Hombres y mujeres con las palmas arriba! ¡Hombres y mujeres con las palmas arriba! ¡Lo veamos así! ¡Con alegría! ¡Con quién! ¡Con margen de chingas mía! ¡Y eso! ¡Firicura! ¡Un gran sonido espectacular! ¡Le impactó latidos en él! ¡Sí, sí, sí! ¡Solando! ¡No creen eso! ¡Ahí! ¡Epa! 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 ¡Lo veamos así! ¡Por aquí! ¡Sapateando! ¡Sapateando! ¡Por allá! ¡Sapateando! ¡Y cómo no se pasea Marjita! ¡Fuebalo! ¡Fuebalo! ¡Ya está! ¡Y aquí no me descubran siestas! ¡Así me quedan bien! ¡Y nos muestran! ¡A los coches, narices de chifre! ¡A los chicos del campo latino! ¡Al besito! ¡Qué gusto relajemos con ustedes, ¿verdad? ¡Qué amarito!